Yo lo que sí creo es que no nos hemos dado cuenta del todo que hemos tenido un entrenador top. ¿Pero tú crees que la Atlética ha sido la primera opción de Marcelino? Bueno, es su opinión. Yo no voy a entrar a discutir con Capas. Es un buen chico, que es verdad que ha pasado un año difícil y ojalá tenga suerte en el futuro. Has discutido mucho con la Scurza. ¿Consideras la palabra fracaso no ir a Europa? Los temas personales sí me duelen más y aún así tampoco pierdo un minuto. ¿Has llorado siendo director deportivo de Atlético por decisiones de club, por momentos duros? Espero que mis hijos no hayan llorado por cuatro zoquetes que dicen chorradas en Twitter. Mis hijos son más listos que todo eso. Y yo creo que no le protegimos lo suficiente a Baisca. Dejamos que se dijeran también burradas de él. A ver, evidentemente he hecho cosas mal porque es imposible acertar en todo. Pero en lo personal todavía le sigo dando vueltas al tema de la prensa. Es que creo que no he tenido una mala palabra con nadie en las ruedas de prensa que he dado, ni en las entrevistas. Entonces, de eso no me arrepiento de nada. Es que no tengo que... Y mira que le doy vueltas, ¿eh? Que no me arrepiento de nada en ese sentido. ¿Qué les digo a los jugadores? Oye, no, no. No, no. Olvidaros. No, no. Yo la petición la traslado. Eso no quiere decir que los jugadores manden más o menos que el director deportivo. O sea, que es lo que alguien pensó. Yo lo único que hice fue trasladar. Que los jugadores lo intentaron hasta el final. Punto pelota. No voy a dar nombres, pero sí me he equivocado con algún jugador y alguno me ha decepcionado. Me ha pasado este año con un jugador, pero en mi vida, con los que me he encontrado así, me he dado la vuelta y parado a otro lado. Con este no haré lo mismo. El día que le vea, tendré una conversación con él. Julen John Guerrero tiene una cláusula y un contrato con el Madrid. ¿Cuánto dinero cobras? Así la sueltan. Yo.